El Paris Saint-Germain está decidido a cumplir el fair play financiero. Así, el club parisino ha puesto el cartel de transferible a varios futbolistas y así generar ingresos que equilibren la balanza de gastos de un club reconocido por sus fuertes inversiones en el mercado de fichajes. La intención de los capitalinos es vender a Cavani, al que le queda un año de contrato, para intentar ingresar en torno a 35 millones de euros. También Menier, pretendido por diversos clubes ingleses e italianos, que podría reportar una cantidad similar, 27 millones de euros, de vender al uruguayo y al belga por. Las cantidades que buscan, cumplirían el objetivo de ganar 60 millones antes del 30 de junio y así amortizarlas. Adquisiciones de Neymar y Mbappé en el verano de 2017, asimismo, negociarán por Trapp, que regresará al PSG tras una temporada magnífica en el Eintracht, de Frankfurt y que busca continuar su carrera en Alemania, por una cantidad cercana a los 20 millones de euros. La lista no acaba ahí, Kursawa, Nsoki, Nkunku, Cimociwia, Tsumotingo e incluso Julian Draxler. Son otros nombres en esta lista larguísima de descartes parisinos. De consumarse todas las ventas, la cifra sería muy superior a las expectativas más optimistas del club. Entre tanto, Thomas Tuchel espera la llegada de algunas piezas que refuercen su plantilla. Y el club se encuentra en posición de acometer algún fichaje de peso que trascienda en el mercado. ¿Podría ser esta adquisición de renombre la de Griezmann? Let's block a des. ¡Gracias!